Y eso es para bailar 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 ¡Arriba! 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 Con sabor de barrio Esto es Con sabor de barrio Esto es Con sabor de barrio ¡Arriba! 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 ¡Arrib Bendito Cáceres, suena de amor Y es el sabor de los clarinetes con Pepe Gómez Junior Con sabor de barrio, esto es No se descanse, no se descanse ¡Suscríbete al canal!